I got the horses in the back, or stock is attached, that is mad at black, I got the boosters black Que tal gente, como andamos? Pues el día de hoy nos encontramos aquí en el mundo de Solidera Gente, pues antes que nada, pues una disculpa, no hemos podido estar streameando con ustedes Sin embargo, pues el día de hoy ya nos encontramos aquí, de hecho si se darán cuenta estamos subiendo este video hoy jueves 26 ya de marzo Y pues estamos intentando aprender un ratito las ediciones, estamos intentando aprender como realizar algunos que otros videos Pues ya que, pues una, ahora si que vemos que una necesidad que existe en Tibia es que hay muy pocos que se dedican a la cuestión de la edición de videos Y más que nada para realizar guías Pero bueno gente, pues estamos aquí en Solidera, aquí traemos un pequeño videito Se darán cuenta, pues estamos aquí atrás del gas Ahí por ahí intentamos un primer intento, pero se nos escapó el gas a rot Así que pues nuevamente por ahí replanteamos, reorganizamos para en un segundo momento poder matar el gas a rot Pero bueno aprovechando en lo que hacemos eso gente, pues agradecerles a todos los que se han suscrito chicos Muchísimas gracias a los que han dejado su like, también se los agradecemos bastante Y pues gente, por ahí esperen, esperen más noticias Se darán cuenta es un primer intento de edición, pero esperemos nuevamente poder hacer más ediciones, más guías Ahora que estuvimos este tiempo, hemos estado realizando alguna que otra quest En el caso claro de la de Secret Library Hay varios tutoriales, pero muchas dudas y pues desafortunadamente muy pocos los que estamos realizando O muy pocos los que realizan esa guía Así que pues próximamente, próximamente por ahí gente Vamos a hacer la quest Y bueno por ahí miren, si se dan cuenta pues ya estamos reorganizando Estamos poniendo los arbolitos o estas ramitas que ocupamos aquí los druids Y pues nosotros pues no nos arriesgamos tanto gente Porque la verdad, la verdad pues no es el mero mero nuestro quina Sino que por ahí tenemos este char Y miren, por ahí más tardamos en lo que nos reorganizamos para matar el gas a rot Que por lo que duró rápidamente Desafortunadamente gente pues no tuvimos mucha suerte que digamos Nos tocó este simplemente recibir alguna que otra cosita Pero pues de ahí en fuera Se dan cuenta puras charms No nos tocó algo bueno, algo interesante Pero bueno, dicen por ahí que en esta vida pues a cada quien nos toca Lo que nos corresponde Y pues por tenerle miedo no le pegamos bastante Y bueno gente pues así es como Como vamos terminando el video Nuevamente nada más vamos a esperar a que lleguemos al Al lugar donde está el cofrecito Para que vean lo que loteamos Y pues gente Nuevamente por ahí invitarlos a que nos sigan regalando likes Si tienen por ahí amigos Compartan el canal Sé que no tenemos mucho que ofrecer Pero pues ahí vamos, vamos iniciando con el proyecto Ahorita ya nos estamos intentando meter a la cuestión de la edición Esperemos próximamente les dijeran sorpresas Y pues ahí vemos gente como andamos ya de regreso A lo que es el lugar de Rocha Estamos en prisión Ahí vimos un cuerpecito que andaba tirado No todos llegaron Como anécdota graciosa Por ahí andábamos en el Tian's Peak Y pues como estábamos reorganizando Uno se fue al baño Y en lo que regresó Pues ya habíamos matado al gaza Bien rápido gente Miren por ahí mis manqueadas Yo intentando apretar Utani Gran Hur Aterré, apreté el exebo Gran Mas Frigo Ahí me andaba trampeando No gente por eso no soy Druid Y créanme, por más que digan ¿Por qué no juegas Sonic con el Druid? Porque créanme ya me están viendo ¿Qué estoy haciendo? Puras tonteras Y bueno gente Pues espero que estén muy bien Solamente quería subir este video Es como prueba Por ahí déjanos tu like si te gustó Por ahí déjanos tus dislikes Si dices no, tú Sonic estás bien torpe para hacer los videos A lo mejor dedícate al streamer Y pues también se les agradece gente Por ahí ya vamos para el templecito Donde se pueden checar los cofrecitos Y pues por ahí gente Cuídense, cuídense De verdad cuídense, cuídense por ahí Espero que se encuentren bien Resguárdense en esta época difícil Y pues bueno gente Por ahí nada más vamos a ver Lo que loteamos Que son las charms Y pues gente Les agradezco mucho la oportunidad Que me dan por aquí Espero que se encuentren muy bien Cuídense Y nos estamos viendo En el próximo video O en el próximo directo Adiós 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 Adiós